Buenos días, bueno pues hoy va a ser admitida al trámite la ley de amnistía en el Senado para su debate y análisis tanto a nivel político como jurídico. Ahora vamos a tener dos meses de conocimiento de la realidad de lo que significa la anticonstitucionalidad de la ley de amnistía aprobada por el gobierno en el Congreso. ¿Qué decir? En primer lugar una nota referente al letrado mayor del Congreso, don Fernando Galindo, colocado días después de iniciarse la legislatura como letrado mayor del Congreso y secretario general, don Fernando Galindo por recomendación de la señora presidenta Armingol, un hombre que no es un letrado independiente, es un letrado socialista, es un militante político que ya coincidió con Pedro Sánchez como concejal, después en su carrera política como socialista, un cargo ahora en el Ministerio de Amnistía Territorial, entonces ha tenido que ser cesado de ese cargo para ser nombrado letrado mayor del Congreso, elegido por la mesa, entonces por tanto el señor Fernando Galindo es quien declaró que tras su análisis jurídico como letrado, que la ley del proyecto de la ley de amnistía presentado en el Congreso, que era totalmente constitucional. Repetir que Fernando Galindo es un jurista y político del Partido Socialista Obrero Español, esto es como Putin, lo mismo. Bien, recordad también la Comisión de Venecia, que no es vinculante, pero que debería de serlo, las tres notas importantes que hacía sobre una ley, como significa una ley de amnistía. Primero, que no debería ser tan enormemente amplia, puesto que abarca desde 2011, los Puyol, hasta 2023, hasta antes de ayer. Bien, entonces, el primer consejo, asesoramiento de la Comisión de Venecia, que no es vinculante, imposible un periodo tan grande para amnistiar todo tipo de delito, terrorismo, traición, todo tipo de delitos, desde 2011 a 2023. Segundo, que en absoluto una ley de semejante calado y trascendencia, porque es amnistía, es decir que no existieron una serie de delitos a nivel jurídico, que no dejen rastro penal. Entonces, que una ley de semejante calado, que no es juzgar a alguien que ha empotrado un coche contra una cristalera, no. Una ley de amnistía, que nunca jamás debería debatirse por un trámite de urgencia, donde todos los procesos, informes, todo queda eliminado. Segundo, segundo consejo, nunca por trámite de urgencia. Y tercero, y más importante, que esta ley debería ser aprobada por mayorías más amplias, para que realmente, quien esté votando, los políticos, dijéramos, elegidos por el pueblo, que tengan las mayorías más amplias. Obviamente, es una ley importantísima, entonces, pues por mayorías, no por la mitad más uno, sino dos tercios, tal, para que realmente sea todo el pueblo el que ha decidido hacer la ley de amnistía. Porque si en vez de ser 176 para aprobarla, fuera dos tercios, haría faltar más espectro político, y por tanto, entonces, la ley podría considerarse que la había votado el pueblo. Bueno, de esta manera, con una mayoría simple, pues no representa todo el pueblo. Entonces, el tercer consejo, y más importante, es que esta ley requeriría mayorías más amplias. Pero el gobierno, por siete votos, por estar en el Congreso, se salta la torera al votante. Bueno, entonces, de esta manera, llega al Senado. Y, así como en el Congreso está el ínclito Fernando Galindo como letrado mayor, aquí hay otros letrados que ahora el gobierno dirá que están al servicio y colocados por el Partido Popular. Bueno, pues lo primero que han hecho, los letrados del Senado, es decir, que consideran la ley de amnistía anticonstitucional, y que proceden a su debate, por supuesto, por el procedimiento normal, no abreviado, y, segundo, por imperativo legal, porque lo marca la ley, no porque consideren que la ley de amnistía deba debatirse porque la consideran los letrados del Senado anticonstitucional. Eso es lo que tenemos. Por otra parte, la Audiencia Nacional acaba de rechazar el recurso del Fiscal General del Estado, del gobierno, en el sentido de no considerar a SONAMI DEMOCRATIC como actos terroristas, y que, pues el Tribunal Supremo se procedía a investigar los hechos, y a citar a una serie de personas como investigados, entre ellas, Pustemón como jefe absoluto. Entonces, la Audiencia Nacional, avalando al Tribunal Supremo y a toda su junta de fiscales, ha rechazado el recurso del Fiscal General del Estado, y reitera la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, que se va a proceder a investigar a SONAMI DEMOCRATIC por terrorismo. Entonces, hasta aquí, este pequeño vídeo, en el cual yo, dijéramos que aconsejaría a los ciudadanos, que el debate que se va a producir ahora, durante dos meses en el Senado de la Ley de Amnistía, que lo siguieran con detenimiento, puesto que en el Congreso, aparte del ridículo de votar un día en contra, volver a la Comisión de Justicia del Parlamento, volver de segundas negociando todo ello en el extranjero, en Suiza, redactándolo todo, Jones, votarlo por urgencia, como digo, perder la primera un encima por el propio que lo ha puesto, porque faltaba lo de terrorismo, aprobándolo la segunda sin debate ninguno. Los españoles no hemos tenido la ocasión de poder analizar lo que significa esta Ley de Amnistía. Entonces, ahora en el Senado, independientemente de que el Partido Popular tenga mayoría, se va a producir algún debate jurídico de la Ley de Amnistía y su dislate a nivel jurídico, porque la Ley de Amnistía es clara, total y absolutamente anticonstitucional, porque en la Carta Magna nada dice sobre ella. Entonces, no vale decir, como nada dice, pues es legal, sino todo lo contrario a los constituyentes, ni se les pasó por la cabeza hablar de la Amnistía porque la consideraban total y absolutamente fuera de todo lugar, pensar que en el futuro habría juicios que habría que declarar nulos porque los jueces se habían vuelto locos. Eso es imposible de legislar, porque ya es partir de la base de que los jueces se van a volver locos. Entonces, de manera clara y absoluta, la Ley de Amnistía es anticonstitucional. ¿Qué ocurre? Que igual que está Fernando Galindo como letra de la Madre del Congreso, también el Gobierno, que solo le falta al Consejo General del Poder Judicial, también el Gobierno controla el Tribunal Constitucional con mayoría progresista, que me río yo de Janeiro, y con de pumpido su presidente. Entonces, allí espera para, no en año y medio, para en cuanto se presenten los recursos, en una semana contestar. Se desestima. La Ley de Amnistía es constitucional. Así que, bueno, hasta aquí este país, que es una auténtica república monarquía parlamentaria bananera, desde que llegó Pedro Sánchez, y que ahora vamos a tener dos meses en el Senado, de que vamos a escuchar, si es que nos interesa la política, o solamente nos vamos a dedicar a insultar a los políticos, pues si nos interesa la política, ahora vamos a ver dos meses en el Senado, en el que vamos a estudiar jurídicamente esta ley que hace impunes todos los delitos de los catalanes desde 2011 hasta 2023. Así que, hasta aquí este vídeo. Buenos días. Gracias.